y acá mismo podemos corregir podemos este aprender un poquito más y darnos cuenta de lo que estamos haciendo detrás de ser aquí con ustedes después de tener esa facilidad de ayudarnos a mí ustedes que se dejen ayudar de que el docente está acá para apoyarlo siempre para pasarnos la pelota no como no como ayer que no le pasan a la pelota con cosas así entonces hay que ayudarnos trabajemos en equipo trabajemos de todas maneras en conjunto porque eso se trata de que todos trabajemos que todos nos ayudemos pero si alguien no se deja ayudar si alguien no se desmarca entonces no está bien pero si esa persona está buscándola viéndola por ahí no puede entrar pero dígame qué puedo hacer que puedo mejorar esto en todo caso y nos damos cuenta de que esa persona de que ese alumno ese alumno así tiene ganas de aprender por más que este viaje y por más que esté en otro lugar y bueno bueno buenos días angelo buenos días buenos días buenos días y entonces de esa situación hay que poder este noto rescatar pues esas ganas de seguir aprendiendo y todo ok así que vamos aprender juntos de todos ustedes la situación y todo ello y creo que debemos este ser cada vez más responsables volvernos cada vez más responsables porque esa responsabilidad de ustedes y no estemos pues echando la culpa de que hay porque mi hermano está a mi lado no puedo hacer mi tarea a por mi papá no está a mi lado no puedo hacer mi tarea qué chico por algo emotivo está lejos sabes por trabajo por situaciones familiares o algo parecido créanme que su papi y su mami esté donde esté igual se va a sentir contento igual se va a sentir contenta al enterarse de que tú estás haciendo bien sus cosas de que tú estás siendo responsable de que tú estás cumpliendo con las tareas de verdad sí y es lo mejor que se entere de que tú estás haciendo buenas cosas de que estás tú siendo responsable ok sí pero mi papá no es responsable sí pero mi mamá también a veces no es responsable entonces tú demuéstrales lo contrario pues demuéstrales que tú eres responsable y sin él demuéstrales que tú has aprendido a ser responsable sin él demuéstrales que tú sí cumples sus cosas sin ella sin él te das cuenta no nos dejemos vencer no pongamos excusas siempre no no pongamos excusas no busquemos siempre la solución de las cosas busquemos siempre que avanzar busquemos siempre que aprender que hacer también hay cosas que no sabemos obviamente no pero para eso estamos preguntando para después estamos averiguando y todo ello claro de eso se trata y obviamente si quiero aprender un poco más si tal vez no entendí algo está el docente para que tú le puedas preguntar el docente porque tú le preguntas no se va a amargar obviamente tienes que aprender a preguntar bonito no profesor qué tal cómo está buenos días buenas tardes buenas noches disculpe tengo una duda no me quedó claro esta parte de la explicación que usted ha dado en una clase de día de hoy que pueden explicar por favor esa parte que no he podido entender es decir explica así esa manera que bonito no quien te va a decir que no el profesor que va a decir que no nadie al contrario no me quedo tan y refleja pues toda la responsabilidad y refleja pues toda la educación que le están dando en casa qué bonito no está muy bien no se preocupe el uno no se preocupa luna voy a darme tiempo necesario para poder darle la explicación y ya está y bien y eso se trata cuántas personas aquí se han comunicado conmigo en el curso de la semana por el fin de semana y me han escrito me han mandado un mensaje de audio y profesor para tres y yo bueno cuando he tenido el tiempo necesario y me he dado toda esa atención que requiere no porque porque también es mí y mi educación no es mi función también ayudar apoyar y todo ello hasta donde se puede apoyar y estar siempre ahí de todos cumplir ese círculo 2 para que todo pueda funcionar el apoyo del papá el apoyo de mi mamá el apoyo del profesor y tú mismo también que puedas apoyar a que todo eso salga bien claro pero qué pasa si uno falla no uno de estos elementos de educación estamos ahí para poder de todas maneras subsanar eso pero con apoyo con apoyo y no con dejadez no con flojez al contrario si vamos a lograr hacer muchas cosas con el apoyo de las personas que estamos involucrados en eso ok y bueno a seguir avanzando a seguir este luchando por la bendición de nuestro señor muy bien cuántos tenemos hoy día 22 bueno estamos llegando cada vez más buenos días buenos días buenos días a los que recién están integrando ajá muy bien muy bien muy bien ahí estamos estamos les mencionaba que algunos no habían hecho su palmos de la semana pasada que son poquitos son poquitos no son muchos de verdad voy a ingresar y voy a mencionar los que no han hecho su palmos de la semana pasada son mayelia banto fátima estéfano melén morales y jazmín pardo dice fuera de jimena taira flores es otra secundaria mira viendo se fue bueno estas personas son las que no han hecho este trabajo de palmos de la semana pasada traten de corregirlo por favor o hacerlo de todas maneras hace el día 23 que tiene un tiempo ya y hoy día también se va a dejar otra actividad con el tema de el día de hoy bien están entrando de poquitos y bueno hay que esperar un momento más tres cuatro cinco seis siete 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 somos 27 ya que tengo 23 conmigo faltan 5 más no te salve más o los que faltan ¿siguen clases de religión? no hola buenos días profesor buenos días, ¿y qué pasó? ¿qué te pasó? ah no, estoy con que media, quiero que su clase me dé la energía para estar contenta, qué bonito, muy bien claro, con ganas, no importa perdimos ayer con Argentina, pero no importa no le daban no le daban pelota a la paduna pero no importa, ahí estamos, ahí estamos apoyando, apoyando bueno, son cosas que pasan, son cosas de fútbol pero no por un resultado voy a dejarme voy a dejar de creer no por un mal resultado voy a dejar de de ser hincha yo no soy hincha de resultados por si acaso apoyamos y avanzamos de todas maneras ahora alguien puede decirme ¿y de qué manera puedo apoyar yo si soy tan lejos de la televisión? apoyas viendo la televisión apoyas viendo ahí estar ahí de todas maneras con buenas vibras tal vez tal vez si quieres apoyar a la selección o algo parecido compras un polo original pues no algo de la de la de la selección directamente ¿no? pero este creo que es también una manera de sentirse bueno, al menos yo lo veo así como una manera de sentirse bien viendo el el partido relegando gritando ahí un rato y como que después también todas sus cosas que tienes durante la semana cargado ¿no? es como una catarsis para el tribano por eso tiene bastante éxito bastante rating los partidos los partidos de la selección entonces por eso este la gente lo ve a pesar de que a veces puede estar un poco dañada de la selección todo eso igual la gente va a ver el fútbol igual por acá por ejemplo en las calles aquí en Guacho por ejemplo cuando va a empezar un partido de Perú se desaparecen todos los carros y si estás de un extremo de Guacho hacia otro tienes que obviamente puedes tomar el colectivo o el taxi antes de que empiece el partido porque si no ya cada uno de los taxistas los multifaxistas la gente que trabaja en los colectivos se guarda en su casa y esa hora justo ya no sale hay algunos señores que trabajan por ahí que son pocos pero este normalmente las calles se quedan vacías en serio al menos acá en Guacho se ve eso en Lima no creo porque es otro tipo de movimiento pero este acá en Guacho en provincia he notado eso una vez estuve en Ica en Tocco también un partido de Perú no sé con quién igual las calles estaban vacías vacías suben Piura también y me tocó ver ahí como partido de Perú fue un amistoso también igual no era para Copa América no me acuerdo pero igual la gente se desaparecía en las calles todos los restauraban los pubs en su casa viendo el partido y en las calles y en las calles como que se paralizaban todo eso así que hay que tener bastante o desocuparse antes de para poder llegar tranquilos a casa y todo así que como te vuelvo a decir que nuestra fe sea intacta trabajemos para la próxima fecha de todas maneras y hablando de fútbol nos ha tocado en estas primeras fechas con dos de los favoritos por ingresar o clasificar el próximo mundial que son Brasil y Argentina y dentro del papel está pues que estas selecciones de todas maneras le van a ganar a todos ahora yo no quiero justificar por este caso pero de todas maneras está dentro de el papel de que Brasil nos podía ganar y nos podía pasar por encima por el nivel futbolístico que está Argentina igual de todas maneras por el nivel que tiene y está ahí dentro de su selección el mejor jugador del mundo en ese momento entonces pues está dentro de posibilidades lo de Chile que siempre ha sido difícil de todas maneras y lo demás bueno ya es una historia conocida que por ahí pueden pasar circunstancias que el árbitro que las cosas que no entran bueno ya es otra cosa más pero la siguiente fecha que va a ser en marzo es una fecha doble también y contra quién vamos a jugar Perú contra quién vamos a jugar profesor vamos a jugar frente a Bolivia y Venezuela que supuestamente son los equipos más débiles entre comillas digo yo ya no hay equipo débil para mí pero viendo bien las estadísticas y no viene a tener posiciones está como que más o menos pero Venezuela ha ganado Chile o sea que tampoco usted bien partió ayer obviamente claro sí como la gran mayoría y entonces pues esperamos que la próxima fecha pues ahí Perú pueda ganar unos puntos dentro de esta competencia para seguir todos con esa fe intacta así que sigamos linchando sigamos avanzando y sigamos pues escribiendo también nuestra selección de todas maneras muy bien chicos buenos días a ver cuántos han ingresado ahora 25 conmigo bueno a ver a ver vamos a ver quiénes están en lista el día de hoy ok William presidente profe muy bien Leonardo Alonso presente Ángelo presente David presente Johanna presente Brian muy bien Paolo presente muy bien Dylan presente profesor muy bien gracias Daira Daira bueno Belén Morales presente muy bien gracias presente profesor disculpe me había congelado la computadora ah ya bueno listo gracias muy bien Daira Belén trata de hacer tu patmos de la semana pasada sí sí Daira sí correcto Belén trata de hacer tu patmos de la semana pasada por favor mientras estoy pasando la lista muy bien Carmen presente muy bien María Rosa María Rosa ¿qué está? bueno Nicole presente muy bien Jave presente ya está gracias Lady ¿dónde está Lady? ¿Dónde está Lady? Camila Presente profesor muy bien Cielo Presente Presente Aléjate siempre de Cielo del micrófono gracias Shani Jiménez ¿no? por ahí creo que lo vi Shani bueno Céfura Presente Muy bien Miriam Miriam Presente Muy bien Miriam Talita Presente profesor Muy bien Talita Belén Peralta Presente profesor Muy bien Gracias Piero Presente Profesor Muy bien Yomara Presente Profesor Muy bien Miriam Gracias Ángel ¿Dónde está Ángel Zahid Presente Profesor Muy bien Ya está Listo A todos he llamado ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien he llamado? Creo que todos ¿No? Muy bien Listo Vamos a empezar entonces nuestra clase de el día de hoy Y como dice este de esta amiga Céfura Hoy día con todas las energías con todas las ganas de seguir adelante porque hoy día también vamos a aprender un tema nuevo pero este tema nuevo de inglés chicos de verdad como todos los presente perfecto pasado perfecto tiene sus cositas solamente quiero que le presten atención para que puedan entenderlo mejor recordemos que esta clase de presente perfecto pasado perfecto normalmente en colegio no llegan hasta este tema en colegios nacionales no llegan ¿ya? en colegios particulares algunos si llegan y los que llegan hasta este tema tocar este tema y de verdad como que le lo toman así como que así era ligera nomás no hay una profundidad ¿ok? y yo preguntaba ¿por qué? porque pareciera que es bien difícil la explicación de la forma gramatical para que pueda entender el alumno para que pueda entender el alumno lo que nosotros hacemos o sea de manera particular lo que trato de hacer es darle a ustedes las cosas en facilito para que si puedan este entenderlo ¿ok? y eso lo que estamos haciendo es lo que estamos logrando hasta este momento ¿ok? bien a ver por parte hoy la clase es de pasado perfecto continuo ¿ok? pasado perfecto continuo la semana anterior hicimos presente perfecto continuo ¿correcto? bien hoy hacemos entonces el pasado perfecto continuo ¿y a qué vamos a referirnos? ¿en qué momento vamos a utilizar esta oración de la forma gramatical del pasado perfecto continuo nos vamos a referir cuando hemos hecho una acción pero de rutina pero ahora ya no lo hacemos más ¿ok? es una forma de pasado es cierto y bueno hemos hecho alguna rutina siempre pero ahora ya no lo hacemos más ¿ok? a eso se trata a eso se refiere ¿ok? vamos a ir con nuestra guía ¿ok? para poder explicarles la forma gramatical desde arriba ahí está muy bien ahí está el título pasado perfecto continuo muy bien modo afirmativo ¿cómo va la regla gramática? fíjense bien es casi similar al presente perfecto continuo que lo vimos la semana pasada ¿ok? pronombre y en presente perfecto acá venía el hab y el has ¿correcto? ya sabíamos en qué momento utilizar el has obviamente para la tercera persona ¿ok? para los demás hab pero hoy que estamos tocando el pasado perfecto continuo el pasado aquí ponemos el pasado del hab o has que es had ¿ok? el pasado del hab o has que es had ¿ok? y had va para toditos igual no hay que tercera persona plural nada had igual para toditos ¿ok? luego el verbo en pasado participio del verbo ser o estar que es being ¿ok? el verbo con terminación ing más el complemento repito así está la forma gramatical entonces del pasado perfecto continuo pronombre had been verbo más ing más el complemento ahora voy con la forma de explicación cómo vamos a traducir pay attention ok look at here pronombre que ya sabemos que puede ser entre singular y plural I, you, he, she, it we, you, they ¿correcto? el had no se va a traducir como verbo tener en pasado no se va a traducir como había ok se va a traducir como había repito este had se va a traducir como había el being que es el verbo ser o estar en pasado participio y como todo verbo en pasado participio al castellano lo vamos a traducir siempre con la terminación ado edo ido ok en este caso el verbo ser o estar en pasado participio lo vamos a traducir como este being lo vamos a traducir como sido o estado repito este being lo vamos a traducir como sido o estado ya está muy bien entonces pronombre had había being sido o estado y el verbo con terminación ing todo verbo con terminación ing se va a traducir al castellano con la terminación ando endo ok por ejemplo si es walk walking walk caminar walking caminando walk también puede ser pasear walking paseando ok ya está watch mirar watching mirando terminación ing entonces vamos a traducirlo con la terminación al castellano del ando endo ok más el complemento una vez más repito pronombre had había been sido o estado verbo más ing con la terminación al castellano del ando endo más el complemento de la oración ok listo vamos a empezar a pregunta primera oración i had been waiting for you for hours i had been waiting for you for hours ok vamos a empezar voy a empezar desde el otro lado ok pues siempre empiezo por la parte de arriba a ver said muy bien buenos días said buenos días bienvenido bienvenido vamos con la traducción de esta oración said mira pronombre had been waiting este verbo waiting viene del verbo wait esperar ok for you for hours muy bien a ver vamos con la traducción este said dale i had been waiting for you for hours yo estaba esperando cuatro horas hat dije que significaba había yo había esperado cuatro horas yo había sido o estado el bin de nuevo yo había yo había estado esperando eso yo había estado esperando esperando que más cuatro horas por yo por ti por ti por cuatro horas ok i had been waiting for you for hours yo había estado esperando por ti por horas podría ser también pero yo había estado esperándote por cuatro horas no hay ningún problema de acuerdo la traducción si no lo quiero hacer así para darse cuenta de todas las cosas todas las cosas que hay dentro de la oración para poder traducir ok said pronuncia por favor la oración en inglés y en castellano vale i have been waiting for you for hours for hours muy bien eso es gracias muy bien ahí siguiente oración she had been thinking of you all day ok a ver sigo ángel o bueno ángel no está sigo yomara muy bien yomara como estás buenos días bienvenida bienvenida me escucha bien sí profesor correcto siguiente oración para ti yomara she had been thinking of you all day of you all day este thinking viene del verbo pensar ok vamos intenta la traducción este yomara she had been thinking of you all day vamos a traducir yomara sería ella había estado pensando en ti todo el día correcto muy bien yomara ella había estado pensando en ti todo todo el día muy bien muy bien yomara gracias she had been thinking of you all day ella había estado pensando en ti todo el día yomara 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 recién tiene poco tiempo con nosotros y esa es una forma gramatical un poquito engorrosa de verdad por la parte de explicación toda la explicación que le he dado al inicio se resume en estos ejemplos chicos nada más claro que la explicación se vuelve un poquito no que sí que por acá que por allá bueno pero aquí en el ejemplo nos damos cuenta de cómo vamos a aplicar todo lo que le hemos dicho en teoría correcto y que bueno yomara pronuncia por favor la oración en inglés y castellano se fue yomara ay no bro verdad en inglés ella había estado pensando en ti todo el día muy bien fácil difícil yomara más o menos todo más o menos porque pero pero mira yomara que que lo has hecho bien la forma gramatical me parece excelente muy bien ahora más adelante con más ejemplos vamos a hacer la actividad ya llamará muy bien listo muy bien listo muy bien hasta ahí entonces nuestro pasado perfecto continuo en el modo afirmativo modo interrogativo ahora cambiamos nada más mira en afirmativo era pronombre y hat en interrogativo hat pronombre bin el verbo más ing más el complemento más el signo de interrogación no se le va a poner otro auxiliar no es nada de frente nomás hat pronombre bin el verbo más ing más el complemento más el signo de interrogación al final correcto y sería así had i been waiting for you for hours había yo estado esperándote por horas siguiente ahora sí has she been thinking of you all day había estado ella pensando en ti todo el día ajá tremendo ya está modo interrogativo ahora vamos con el modo negativo pronombre hat el not para negar el bin que es el verbo ser estar en pasado participio el verbo más ing más el complemento ahí está mírame pronombre hat not bin verbo más ing más el complemento ya está y esto aquí nos interesa para que ustedes traduzcan y hagan obviamente su participación eh quiero 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 profe sí aquí estoy profe disculpe muy bien 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 vamos a negar la afirmación decimos repito no traduce acá siguiente primero yo no había estado esperando por cuatro horas correcto yo no había estado esperándote por horas muy bien yo no había estado esperándote por horas muy bien qué bueno qué bueno y tú eres de esperar bastante piero o no esperar o más o menos si espero algo que obviamente vale la pena pues creo que sí oh de verdad y cuánto es el esperar cuánto puede ser yo creo cinco minutos diez minutos quince minutos treinta minutos una hora años yo podría esperar años ah qué bonito mira mira creo que esto es el mensaje a la nación de nuestro nuevo presidente de los años he contagiado bien bonito este presidente listo muy bien piero gracias yo podía esperar por años qué bacán qué bacán qué bueno bien seguimos she had not been thinking of you all day a ver Belén Peralta Belén está Belén no está Belén Peralta si estaba por ahí no contestó Belén Peralta a la una Belén Peralta a las dos Belén Peralta a las tres bueno talita qué tal cómo estás bienvenida bienvenida talita a ver she had not been thinking of you all day en español ella no había estado pensando en ti todo el día correcto ella no había estado pensando en ti todo el día muy bien eso muy bien talita y tú eres de esperar bastante o eres de las personas que demoras mucho más bien no yo sé de hacer las cosas rápido pero de esperar sí sí soy paciente dependiendo también de la situación y de quien sea o qué sea tal vez si es algo que yo realmente he querido durante mucho tiempo entonces puedo esperar lo que sea pero si no es así pues solamente espero poco y ya luego paciente se vaya oh mira claro ¿no? sí pues ¿y quién de las personas de tu grupo es la que llega tarde siempre? ¿qué? ah ¿de qué? ¿de mi grupo de qué? de tus amigos sus amigas pues no sé exactamente recuerdo que cada vez que llevo al colegio creo que yo siempre era la primera sí bueno siempre era la primera no profe yo era el primero no 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 yo era el primero yo era el primero en llegar como sea estamos hablando de quien llegó tarde ahora ahora no sé si es cierto pero en muchos lugares no sé si me dan la razón o no pero normalmente los que llegan puntuales son los que renegan más ¿no? yo dormía en clase la verdad él sí renegaba pero yo dormía a veces dormía cuando en cuanto llegaba me ponía a dormir un rato ah buscabas un claro alguien que distraerte hay algo que ocuparte en todo caso ¿no? porque el que llega primero ya no sabe qué hacer a veces ¿no? sí porque está solitario están solos profesor claro pues en serio en serio en serio claro yo a veces también llegaba temprano al salón y yo ya veía a alguien en el salón de clase yo entre mí decía que no te quieren en tu casa que te mandan temprano no no bueno pero lo que pasa es que a veces viven lejos y hay que tomar el carro más antes para poder llegar o irme temprano porque si no pasa el carro en ese momento ya no pasa dentro de 20 15 minutos más y todo eso y ya pues se pone un tráfico terrible ¿no? pero sí normalmente los que viven más lejos son los que llegan temprano y curiosamente los que viven cerca llegan tarde sí profesor llegaba como dos horas tarde no